Comenzamos con reportes en vivo de los ojos de la noche en Bogotá y Cali, donde se registraron graves episodios mientras la comunidad dormía. Vamos a iniciar con Eduard Porras. Eduard, muy buenos días. ¿Y qué ocurrió mientras todos dormíamos? Juan Diego, muy buenos días. Mire, comenzamos con una triste historia porque resulta que la Policía Nacional fue alertada de un enfrentamiento de jóvenes estudiantes de dos colegios, el del INE del Tunal y el José María Córdoba, ubicados en el sector de Tunjuelito. Resulta que por redes sociales los estudiantes cazaron una pelea en un punto conocido como El Hueco ayer jueves hacia las 6 de la tarde. La Policía Nacional llegó a este sitio, encontró a los estudiantes, pero infortunadamente encontró más de 100 armas blancas con las que pretendían agredirse. Además encontraron licor, drogas y todo esto gracias a una denuncia de una madre de familia que se enteró por esas redes sociales lo que iba a ocurrir. Aquí está lo que se presentó desde la localidad de Tunjuelito. Aunque no lo crean, estas armas blancas pertenecían a dos grupos de estudiantes de dos instituciones del sur de Bogotá, que cazaron una pelea a la salida de clases ayer en horas de la tarde. Dice la Policía Nacional que a través de las redes sociales, estudiantes de los colegios INEM y José María Córdoba se enfrentarían con cuchillos por una disputa, al parecer por territorios, debido a que los dos planteles quedan en el mismo sector en la localidad de Tunjuelito. Aproximadamente parte de los dos colegios se dan un total de 80 alumnos, 40 y 40 más o menos lo que se logró hacer en el operativo el día de hoy. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Según la Policía Nacional, el enfrentamiento entre estudiantes de los dos colegios se realizaría en este sitio conocido como El Hueco, que es un parque ubicado en el sector del Tunal. Por fortuna, las autoridades actuaron de inmediato, evitando una tragedia. Gracias a la denuncia de una madre de familia que se enteró de la batalla campal que planeaban los compañeros de clase de su hijo, la personería de Bogotá solicitó a las autoridades llegar al punto de encuentro. En un operativo relámpago, los uniformados de la estación de Tunjuelito sorprendieron a los jóvenes estudiantes, logrando la incautación de por lo menos 50 navajas, 20 cuchillos y varias tijeras que según la policía serían utilizadas en el enfrentamiento. Se sabe que cuando son elementos para trabajar prácticamente dentro de las instituciones o planteles, son unas tijeras especiales, no estas que tienen con esta clase de punta como las que se decomisaron, que son las que en determinado momento se vuelven un arma blanca o contundente. Las armas estaban camufladas entre los útiles escolares y los uniformes de los estudiantes. De vez en cuando estar muy pendiente de los diferentes elementos que están cargando dentro de sus maletas, se encuentran hasta elementos como licor o estupefacientes. Entonces es bueno que los padres estén más cercanos a sus hijos en todas estas situaciones que lleven a los colegios. Los jóvenes que participarían de la revuelta fueron entregados a sus padres y se espera que las directivas de los dos planteles tomen cartas sobre esta penosa situación. Y en Cali, en la Sultana del Valle, no todo es celebración por la inauguración de esa mega obra. También por las redes sociales, dos barras de hinchas de la América y el Deportivo Cali se citaron para enfrentarse. ¿Qué pasó allá en la capital del Valle en la noche? Nos lo cuenta nuestro ojo de la noche, Yaneo Díaz. Yaneo, adelante, buenos días. Buenos días, Vanessa. Pues fue en el barrio Villa del Sur, en el sur de la capital Vallecaucana, donde la policía frustró que cerca de 40 hinchas de dos equipos reconocidos de la ciudad se enfrentaran. La policía logró llevar hasta este lugar sus unidades especializadas del EMCAR y lograron la captura de cuatro hinchas que tenían tres armas de fuego. Según el coronel Nelson Rincón, comandante operativo de la Policía de Cali, el seguimiento que hicieron sus unidades judiciales durante varias semanas fue clave para evitar la pelea entre hinchas del Cali y el América que habían convenido de enfrentarse tras haberse citado por redes sociales. Se estaban citando a través de las redes sociales barras del América contra algunos de las barras del Cali. Igual estas personas se enfrentan para generar riñas, peleas, inclusive con armas de fuego. La reacción de unidades del grupo especializado de la policía EMCAR en el sitio arrojó la captura de cuatro personas. Y fueron capturadas cuatro personas, entre ellas tenían porte ilegal de armas de fuego originales con munición. De esta manera se evita una tragedia, se evita la pérdida de vidas humanas. Según las autoridades, esta cancha de fútbol sería el lugar donde los hinchas del Cali y el América habrían convenido citarse para realizar la confrontación. Y sea el llamado para que el fútbol sea la fiesta del deporte y no de las barras que se enfrenten con armas de fuego. Los hombres capturados quedaron a disposición de las autoridades para su respectiva judicialización. Y el otro hecho desafortunado se produjo en la Comuna 20, en el sector conocido como La Nave, en Siloé, donde dos pandillas se enfrentaron y el resultado es una bebé de nueve meses herida, un niño de seis años que también resultó herido, y la madre de la bebé, ella tiene 23 años. Ellos se encuentran en este momento en el Hospital Universitario del Valle, donde reciben atención médica. Esaño, la capital del Valle, gracias. Y vamos con otras historias. Diez días de pesadilla. Un hombre descansa hoy en su casa luego de escapar al secuestro y a la muerte en las selvas del Caquetá. Se les fugó a las FARC en medio de combates y tras cinco angustiosos días perdido, encontró tropas del ejército. Su primo no corrió con la misma suerte. En un helicóptero fue trasladado a Florencia, José Dubiel Ramírez, un abrigo de 24 años que estuvo secuestrado diez días. El joven tuvo que ser cargado por un oficial hasta el dispensario militar debido a las heridas que sufrió durante la fuga. Yo me volé, duré cinco días entre la montaña perdido, y ellos me emboscaron varias veces para matarme, y yo me les volé y volvían y me hacían anillos de seguridad y yo me volaba. El campesino reveló que un familiar que también estuvo secuestrado fue asesinado por los guerrilleros. El general Émiro José Barrios, comandante de la decimasegunda brigada, explicó que sus tropas sostuvieron combates previos con los guerrilleros que lo tenían en su poder y que eso facilitó la huida. Él sabía por los combates que habíamos tenido, pero no había tenido la oportunidad de entregarse, y lo hizo en el día de hoy, y afortunadamente logramos colocarlo a salvo, sano y salvo. Según el oficial, los labriegos habían sido privados de su libertad porque se negaron a pagar una millonaria suma de dinero producto de una extorsión. Y en el Atlántico, las autoridades continúan la búsqueda de un ganadero que fue secuestrado en las últimas horas. El hombre que tenía 62 años fue raptado cuando ingresaba a la finca de su propiedad. Árgemiro Pión tiene más información. Árgemiro, ya se sabe, hay pistas sobre quiénes fueron los autores del secuestro. Buenos días. Vanessa, buen día. Según la policía, la primera hipótesis que se maneja es que podría ser delincuencia común la autora de este secuestro. Se ha dicho también que el ganadero puede estar entre los departamentos de Atlántico y Magdalena. Sin embargo, la policía adelanta operativos sobre todas las vías de aquí del departamento del Atlántico, como este que podemos observar sobre la vía oriental a la altura del municipio de Santo Tomás. Están realizando pesquisas a los buses, a los automóviles, a las motocicletas, tratando de buscar pistas sobre los delincuentes que cometieron este delito. El secuestro se registró en zona rural del municipio de Ponedera cuando el ganadero llegaba a una finca de su propiedad. Según testigos, cinco hombres fuertemente armados amordazaron a sus trabajadores y luego esperaron que llegara el ganadero para llevárselo. Cuando llegaba a su finca en el municipio de Ponedera, hombres encapuchados y fuertemente armados secuestraron al ganadero monarque Sarmiento Pacheco, denunció su hija Ketty Sarmiento. Lo llamó un trabajador que había pasado un incidente con un animal. Acababa de llegar a la finca y ya lo estaban esperando. Dice que los cuatro secuestradores ingresaron a la finca en la mañana y amordazaron a los trabajadores, a quienes mantuvieron encerrados durante varias horas a la espera del ganadero. Los amarraron a uno de los trabajadores, lo golpearon y los amenazaron que no los miraran y no los miraran, pero los hombres tenían la cara cubierta. Cerca al lugar, en una trocha, fue abandonada la camioneta de su propiedad en la que se lo llevaron. Las autoridades adelantan la búsqueda por aire, tierra y agua, dijo vía celular el subcomandante de la Policía del Atlántico, Coronel Óscar González. Desde el momento en que pedimos la información, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército y la Armada Nacional, se ha coordonado la zona y estamos precisamente aquí en la búsqueda, casa por casa, finca por finca del señor Sarmiento. Familiares dicen que Monarque Sarmiento sufre de epilepsia, por lo que hacen un llamado a sus captores para que lo dejen en libertad. Bueno, ante esta situación, los familiares del ganadero secuestrado le informan a sus captores que, debido a la enfermedad que presenta este señor de 63 años, él debe tomar aspirina para niño cada 24 horas, tegretol de 400 miligramos y neuracin de 500 miligramos cada 12 horas. Hacia las 7 de la mañana se inicia también un consejo de seguridad de la alcaldía del municipio de Poner. Allí todas las autoridades coordinarán operativos con la policía y el ejército para rescatar a este ganadero de 63 años secuestrado aquí en el departamento del Atlántico. Desde el municipio de Santo Tomás, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Muchas gracias por su información, Argemiro. Y en este momento las FARC tienen en sus manos los planos de la cárcel de la Picota de Bogotá. ¿Cómo llegaron a su poder? ¿Qué pretenden con estos? Pues estos interrogantes quedaron en el aire luego de que la ministra de Justicia, Rude Estela Correa, hiciera la grave denuncia. Este penal ha sido escenario de varias fugas. La ministra de Justicia, Rude Estela Correa, hizo una preocupante revelación. Dijo que las FARC tienen en su poder planos de la cárcel de la Picota de Bogotá. La declaración de la funcionaria fue hecha en un foro en Bogotá, a donde asistieron también el fiscal Eduardo Montealegre y el defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora. A propósito de eso, pues el de la Picota, los planos se encontraron en manos de las FARC. La alerta de la ministra Correa no es en vano. De la cárcel de la Picota de Bogotá se han registrado fugas como la de Jesús Guerrero Castillo, alias Carecuchillo, quien se evadió del penal el 24 de febrero del 2010. Esa fuga provocó la caída de la entonces directora del INPEC, Teresa Moya. Fue recapturado. Otra fuga histórica de la Picota fue la protagonizada por Hugo Antonio Toro Restrepo, alias Bochica, quien se evadió del penal el 31 de diciembre de 1998. 6.38 minutos de la mañana, un duro enfrentamiento protagonizaron en el Congreso el representante Iván Cepeda y el presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, el general en retiro Jaime Ruiz. La situación llegó a tal punto que Cepeda amenazó con demandar al oficial. El escenario fue la comisión primera de la Cámara donde se adelantaba el foro sobre Fueros Militares. Allí el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales, general en retiro Jaime Ruiz Barrera, dijo lo siguiente. Los principales opositores a este proyecto, Fueros Militares, mencionó varias instituciones y organizaciones, entre ellos y yo acá, los miembros del Partido Comunista del Poder del Tráfico, encabezados por el hijo de un importante y extinto líder de las Fuerzas Militares. El representante Iván Cepeda, quien se encontraba en la sesión, le exigió a Ruiz que aclarara si se refería a él y a su padre, el asesinado político de izquierda, Manuel Cepeda. Respóndame a la pregunta directamente, general. ¿Está haciendo alusión a mí? Creo que he sido clara en la pregunta. Le pregunto a usted, señor cerador o parlamentario, si se siente aludido por la frase que... No sea cobarde, hágame el favor. No violenta, señor, respete como ciudadano. No sea cobarde. El doctor Iván Cepeda, que de la palabra... Visiblemente alterado, Cepeda advirtió sobre posibles acciones judiciales. Yo lo llamo a que usted tenga la entereza y la valentía de si es esa la acusación que está lanzando, lo haga. Directamente. Diga, señor Cepeda, usted es hijo de alguien de las FARC. Porque si usted lo hace, le repito, le entablo una denuncia penal, se lo advierto aquí, no es ninguna amenaza. Lo voy a hacer con toda la certeza. El general nuevamente pidió la palabra, pero no se le permitió hablar. La discusión continuó fuera de la sesión. Este es un caso muy raro. Hace unos días informamos sobre el hecho de un hombre que apareció colgado de un puente y que según la policía se habría suicidado. Pues como en Noticias Caracol le hacemos seguimiento a las historias, ahora salió otra versión. La de la familia de la víctima que asegura que no fue un suicidio, sino un asesinato. El joven que fue registrado bailando en este video familiar es José Darío Restrepo, quien la semana pasada apareció ahorcado en el puente de la calle 26 con carrera 13 en Bogotá en un aparente caso de suicidio. José Darío resultó ser agente del CTI, adscrito a la unidad de protección desde hace cinco años. Sus padres, quienes son funcionarios de la fiscalía, rechazan la hipótesis de un suicidio. No, no se ahorcó. A mi hijo me lo mataron, a mi hijo me lo maltrataron porque mi hijo estaba muy golpeado. Versiones señalan que el agente del CTI fue detenido con otro joven después de un confuso hecho en el que Restrepo tuvo que hacer un disparo ante un intento de atraco. Minutos más tarde apareció muerto. El intento de la policía no fue un procedimiento que tenía que ser así porque es que empezando que ellos por qué lo bajaron de la patrulla, por qué cambiaron al otro muchacho a otra patrulla, por qué el agente, el patrullero que fue legalizó la orden de captura del compañero de mi hijo, por qué se llevó la maleta para la casa de él. La policía informó que se encuentra estudiando el caso. Julián Ríos, Noticias Caracol. Y hoy más de un bogotano está haciendo cuenta luego de que el alcalde Gustavo Petro anunciara que va a rebajar en un 30% el servicio de agua y alcantarillado en la capital. El mandatario advirtió que el próximo año se sacarán del cargo fijo de la factura cobros como el del corte de árboles, por ejemplo, o la recuperación de las cobradas, quebradas, que actualmente se está cobrando. Esta factura de acueducto llega hoy por 137 mil pesos. 14 mil pesos corresponden al llamado cargo fijo, que es el cobro por corte de árboles, recuperación de quebradas y otros servicios que nada tienen que ver con el acueducto domiciliario. A partir de enero próximo, ese cobro no se hará. ¿Qué significa? Una reducción sustancial de las tarifas de agua y alcantarillado en la ciudad. Y podría ser del orden del 30% de la tarifa. El beneficio será para todos los estratos en la capital y la Comisión Reguladora de Agua buscará, según Petro, implementarlo en todo el país. Pero esto no significa que será gratuito. El valor lo cobrará el distrito por otros medios. De otra parte, el alcalde propuso la creación de centros comerciales donde funcionarán prostíbulos. Lo vi razonable, porque es mejor que la prostitución no esté en la calle, sino en un sitio cerrado. En el consejo, las opiniones están divididas. Lo que implica es que pueda habilitarse el uso para el aislamiento de esta actividad de las otras actividades que en la ciudad se desarrollan. No solamente nos genera preocupación, indignación en algunos sectores, sino además no sabemos a qué someternos. Esos centros comerciales funcionarán en las zonas de tolerancia y estarán restringidos solo a esta actividad. 6.43 minutos de la mañana. El siguiente podríamos decir que es un parto con altura. En medio del masivo ascenso de jóvenes oficiales de la policía encontramos a Jennifer Alejandra Trilleras. Una joven abogada que tiene un privilegio de haber nacido en un helicóptero de la institución a la que juró servir incluso con la vida. Carlos Barragán tiene la historia. Estos son María Liza y Enrique Hoy. Y estos eran hace 24 años. En este helicóptero nació su hija Jennifer. Nosotros estábamos con mi esposo visitando mis suegros en una finca que ellos tienen en el Caquetá. Y ahí llegó una operación de registro y control para esa época. ¿Y se adelantó el paro? Sí, exactamente a mi hija le faltaban 25 días de gestación. En medio del fragor del combate, Liza fue sacada del área en un helicóptero y en pleno vuelo, la vida. Ella nace, según el capitán, de acuerdo a lo que nos informa, los 8.600 pies de altura. Enrique, usted estaba a los pies de su esposa. Cuénteme, ¿cómo fue ese momento para usted? No, pues fue increíble. El momento de ver nacer mi hija, se me vienen las lágrimas de la emoción y abrazo a mi esposa. Gracias, general. Muy amable. Le estoy entregando a la institución y a la sociedad lo más sagrado que me ha dado la vida a mi hija. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. Jennifer Crecio se hizo profesional. Es abogada. Entró a la policía y hoy ascendió. Yo quiero poner mis conocimientos al servicio de la institución, mi profesión. Ellos son los Trilleras Vargas, una familia a la que un helicóptero le cambió la vida y le dio una oficial a la policía. Si es duro un parto en tierra, ¿cómo será en el aire? Bueno, y durante una audiencia en Cartagena comenzó a esclarecerse el crimen del líder de restitución de tierras, Jairo Mejía, ocurrido el año pasado en Montería. El señalado sicario confesó que fue la propia familia del terrateniente la que le pagó 5 millones de pesos para asesinarlo, dice él, y quedarse con sus tierras. Por este hecho fueron capturadas 5 personas a las que la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. A los detenidos, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. Los capturados no aceptaron los cargos. ¿O sea, ya no te hace los cargos, sí o no? Declaro inocente, me hallo, no acepto los cargos. Ok, se queda constancia de que el imputado ha manifestado que no va a aceptar los cargos. Nuestro equipo madrugó para mantenerlo bien informado. Son las 6.45 minutos de la mañana en 60 segundos. Les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde distintas regiones del país. Hoy le ponemos el ojo a tu barrio, al sector de Clas Roma, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. La comunidad denuncia que es víctima de la inseguridad y que no pueden salir de noche. Juanita Gómez está con ellos y con las denuncias de los habitantes y también las respuestas de las autoridades. También tenemos reporte en vivo desde la llamada zona del Bronx, en el centro de Bogotá, donde las autoridades adelantan una campaña de salud, limpieza y embellecimiento del lugar. Allí está Jennifer Montoya y nos tiene todos los detalles de la jornada. Dos menores de edad y su joven madre resultaron heridos por enfrentamientos a bala entre pandillas en el oriente de Cali. Lo peor fue que todo ocurrió mientras descansaban en su casa. ¿Qué fue lo que pasó? Ya no odía nuestro ojo de la noche allá en Cali. Nos va a contar más detalles. Una grave situación se presenta en Acandí, Chocó, donde se adelanta una protesta por la falta de servicios públicos. Por lo menos 50 turistas nacionales y extranjeros se encuentran varados, pues no han logrado salir de la zona. Juan Pablo López nos contará esta historia. Y en norte de Santander, entidades públicas, privadas y también organizaciones de cooperación internacional formaron una alianza para salvar el páramo de Santurban. Se trata de proteger de la minería y de la mano del hombre una de las reservas naturales más importantes de nuestro país. Esta es la reserva hídrica más importante del oriente colombiano, el páramo de Santurban. Una comisión liderada por ambientalistas, la empresa privada y la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional llegó hasta aquí conformando una alianza para que el páramo de Santurban sea declarado reserva natural. De modo que aquí se pueda constituir un parque natural regional. El asunto sea que no sea tocado, sino que si se lo toca, que se lo maneje muy cuidadosamente y con mucha responsabilidad. A lo mejor no tocarlo y protegerlo 100%. Los frailejones, chusques y gaques hacen parte del ecosistema del páramo de Santurban, así como algunas especies como el oso de anteojos y algunos pumas. La plantación en sí va a alimentar o va a conservar la biodiversidad que tiene el páramo. ¿Qué vamos a ganar con estas plantaciones? El garrocho y el gaque son plantas que capturan demasiada agua y en tiempos de sequía ella va liberando poco a poco. Desde hace varios años, empresas mineras han intentado obtener sus títulos para la explotación de carbón, oro y hasta uranio en esta tierra que provee de agua a los habitantes de los municipios de Norte de Santander, Arauca y hasta Venezuela. Entonces tenemos prácticamente que la oferta de agua del 70% de los habitantes, eso sumado en cifras es un promedio de 50 metros cúbicos por segundo, eso significa 50 mil litros cada que yo hago así. Las empresas privadas y el gobierno departamental hicieron en el municipio de Pamplona una alianza para la conservación de uno de los tres pulmones más importantes que tiene Colombia, el páramo de Santo Urbano. 6.49 minutos de la mañana crecen las importaciones hacia Colombia desde los Estados Unidos, así lo revela el gobierno de ese país al cumplirse un año de la entrada en vigencia del TLC con Colombia. Resaltando el crecimiento de las exportaciones hacia Colombia en un 20%, la Cámara de Comercio de Estados Unidos celebró el primer año de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Colombia, así lo destacó Miriam Shapiro, representante comercial de Estados Unidos. Tenemos datos que muestran que en los últimos 11 meses, desde mayo del año pasado a marzo de este año, las exportaciones llegaron a casi 16 mil millones, aumentando en un 20% en comparación con el año anterior. Los beneficios también se han visto en el lado de las empresas colombianas, según Carlos Urrutia, embajador de nuestro país en Washington. Cerca de 775 empresas trajeron productos a los Estados Unidos por primera vez en el curso del primer año, eso es una cifra muy importante. José Raúl Peral, es director para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo que a pesar del crecimiento del comercio entre los dos países, Colombia tiene tareas pendientes. Un desarrollo de la infraestructura de Colombia, estamos hablando de carreteras, puertos, infraestructura de telecomunicaciones, digitalización de procesos, agilización de aduanas, etc. Colombia ha dicho que trabaja para avanzar en estos desafíos y a la vez busca establecer acuerdos comerciales con por lo menos 49 países alrededor del mundo. A las 6 y 50 minutos de la mañana le ponemos hoy el ojo al barrio Clas Roma, esto queda en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Allá está Juanita Gómez. Juanita, buenos días. ¿Cuál es la denuncia que tiene la comunidad allá en el barrio? Buenos días, Vanessa. Esta es la localidad de Kennedy, así como usted lo mencionaba, el barrio Clas Roma que se ha reunido esta mañana muy lluviosa para denunciar los problemas de inseguridad que están teniendo en el barrio. Lo que ellos nos han contado y nos han también proporcionado unos videos es de robos constantes y permanentes acá en el barrio de día, de noche, prácticamente a diario. Y lo que ellos dicen es que ya no han podido salir ni en las madrugadas ni en las noches. Rápidamente hablemos con algunos de ellos. Buenos días, cuénteme cuál es la denuncia puntual que tienen ustedes. ¿Cuál es el problema? Buenos días para toda la audiencia de Caracol y a usted, periodista, por venir a esta cita tan importante para la comunidad del barrio Clas. Hemos puesto una cuota muy grande de sacrificio poniéndonos a los atracos, la gente que sale a trabajar por las madrugadas, por las noches, porque tenemos una dificultad. La dificultad obedece a que el CAI de policía que nos corresponde está a una distancia muy lejos. Hemos insistido con eso como comunales desde el primero de julio que nos posesionamos con las autoridades, diciéndole a las autoridades que nos ubiquen un CAI acá para esta jurisdicción. Somos límites con la localidad de Bosa. Nos atracan acá y los atracadores salen hacia Bosa y la policía de Bosa no presiona en la huida de ellos. Entonces, el trabajo que se hace con la policía acá se pierde y la comunidad sigue desprotegida. Muchísimas gracias. Gracias, precisamente nos acompaña el alcalde de la localidad, Luis Fernando Escobar, para darle respuesta a la comunidad por todo este problema que se está presentando de inseguridad. Buenos días. Rápidamente, alcalde, cuénteme cómo podemos darle solución a la gente del barrio Classroom. Muy buenos días, muchísimas gracias. Lo primero que queremos comentar es que la comunidad exige que haya más seguridad y está en todo su derecho. No obstante, la labor que se ha venido realizando por parte de la policía en este sector es encomiable. Kennedy tiene hoy una de las tasas de homicidio más bajas para el mes de mayo. Es histórico y en todos los delitos se nota una mejoría sustancial. Sin embargo, a partir de la próxima semana y concretamente en este sector, el próximo primero de junio, desde las 3 de la tarde, vamos a tener un cabildo sobre seguridad para conocer de cerca las inquietudes de la comunidad y ofrecer soluciones frente a estas alternativas en las cuales estamos obligados a mejorar permanentemente, no obstante, las dificultades socioeconómicas y la presencia de habitantes de calle que tenemos en este sector. Muchísimas gracias. Una semana y media, dice el alcalde de la localidad de Kennedy. Recuerde que usted también puede enviarnos sus historias y todas las problemáticas que tengan en sus barrios a ojoatubarrio.com.co con todos sus datos personales. Muchas gracias a Juanita Gómez por esa información. Está lloviendo en el sur de Bogotá, está lloviendo en el occidente de Bogotá, donde está Eduard Porras. Hay que abrigarse, prepararse para los trancones y tener cuidado con el acelerador porque el piso va a estar liso. Y se ha preguntado qué pasa con los niños que cumplen 18 años en un hogar de adopción. En Colombia, 12 mil menores necesitan un hogar y algunos de ellos llegan a la mayoría de edad sin cumplir ese anhelo. Son ellos quienes Bienestar Familiar llama los hijos del ICBF. ICBF, Informe Especial de Dora Glorman. Iván Mauricio Erazo es uno de los llamados hijos de bienestar familiar. Es decir, que cumplió 18 años en un hogar de bienestar sin ser adoptado y sin la posibilidad de regresar con su familia biológica. Por eso conoce bien los sueños de estos niños que aún añoran tener un hogar. Ellos sueñan bastante más que con adoptar y con irse a Estados Unidos o hasta Francia, Europa. Ellos sueñan es con tener una familia. Hoy los sueños de Iván son otros. Curso octavo semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad de La Sabana y trabaja y vive en la Fundación Niña María donde se terminó de criar. Como él, hay 2.500 adultos aún bajo el cuidado del bienestar. Hoy tenemos 1.030 mayores de edad sin ninguna condición de discapacidad y este año vamos a tener 685 que tienen 17 que van a cumplir su mayoría de edad este año. Es decir, que por lo menos en dos años se nos va a duplicar el número de mayores de 18. Bienestar los aloja en hogares sustitutos o de protección como este y les paga la universidad a los que quieran, mientras que se encaminan hacia una vida independiente y productiva. Y que no los soltamos hasta que no sentimos que ya pueden asumir su proyecto de vida de manera individual. Aunque reconocen que no es una responsabilidad ni un gasto que les corresponda, ¿pero por qué se quedan sin adoptar estos jóvenes cuando hay 3.300 solicitudes de familias colombianas que quieren un hijo? Iván sabe la respuesta. Es como poder criar, poder tener desde pequeño el niño para sentirlo como un hijo propio, entonces es muy difícil encontrar que personas adopten niños ya mayores. Niños que se convierten en hijos del ICBF. Uno sí los alcanza a ver como una familia. Por eso sueña con tener su propia familia y darle a sus hijos el hogar que no tuvo. 6 y 55 minutos de la mañana, vamos ahora a Medellín. En las próximas horas sale de allí una comisión hacia el municipio de Acandí, en el Chocó para evaluar la difícil situación que se está viviendo en ese lugar desde hace 3 días. Juan Pablo López nos cuenta qué es lo que está pasando en esa región allá en Acandí y cómo está el equipo que sale desde Antioquia. ¿A qué van? Juan, buenos días. Vanessa, buenos días. Lo que empezó con un paro cívico el pasado martes, porque llevaban 7 días sin energía varios sectores de la población de Acandí, en el Chocó y además el corregimiento de Capurganá, pues ya se tornó en una situación de orden público grave y es que ahora ya hay casi 100 turistas, según nos explica una de las comerciantes de esta zona, que no han podido salir porque tienen bloqueado el aeropuerto y además tienen bloqueado el muelle de esa población en Capurganá. Luisa Johnson es comerciante, está acá en Medellín. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Usted ha estado al tanto de todo? Sí, efectivamente tenemos dentro de nuestro hotel 50 turistas, dentro de los 54 italianos que tienen que desplazarse hoy a su país. La mayoría de las personas son adultos mayores con necesidad de medicamentos, con necesidad de llegar rápido a sus ciudades de origen y por el bloqueo del aeropuerto y el bloqueo del muelle no han podido salir. Las autoridades han tratado de negociar con los líderes de la protesta que dejen salir las personas de manera pacífica y ellos se han negado rotundamente, por lo cual consideramos que ya es una situación de retención ilegal. ¿Cuántos extranjeros puede haber allí y además cuántos turistas que no pueden movilizarse hacia ninguna parte del país? Sabemos que son aproximadamente 30 extranjeros en todo Capurganá y algunos de ellos que estaban alojados en famihoteles y hostales están casi que comiendo papitas con gas de osa porque los restaurantes están cerrados y no se han podido alimentar. De hecho ayer salían unos turistas hacia Montería por lancha y no tuvieron como alojarse. La alcaldía les tocó pagarles el alojamiento porque no tenían dinero. ¿Cuántas aerolíneas inclusive que tienen vuelos desde aquí desde Medellín y han cancelado los vuelos? Vamos a estar muy pendientes de la comisión que parte en pocos minutos hacia ese lugar del territorio colombiano. En Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Gracias, Juan. La invasión del calzado chino tiene cada día más preocupados a los productores colombianos. Por eso vamos a ir en directo al barrio Restrepo, uno de los sectores de mayor producción de calzado en la capital del país. Allí está Catalina Gómez. ¿Cuántos zapatos llegan anualmente de China y cuál es su costo y cómo perjudica, por supuesto, a los comerciantes y fabricantes colombianos? Catalina, buenos días. Juan Diego, buenos días. Pues hay una cifra estimada de 1.600.000 pares de zapatos chinos que ingresaron a Bogotá en el año 2012 con un costo inferior presentativo del mercado del día de hoy. Y la preocupación para los productores de este sector tradicional de Bogotá en la producción y la fabricación del calzado es que se ha disminuido aproximadamente en un 40% la producción de zapatos este año. Y muchos aseguran que del año pasado a este se han tenido que liquidar o han cerrado el 25% de las empresas de calzado, por lo menos en la capital. Ellos hacen un llamado para que se mantengan las ayudas del gobierno nacional y que se haga un esfuerzo enorme, además, para que ellos puedan mantener la producción, mantener las empresas que generan empleo aquí en la capital. Y por eso nos venimos a este sector tradicional de Bogotá. Ellos, además, han pedido al gobierno que se mantengan las medidas de arancel que se estaban imponiendo en la importación de calzado de los países que no se tiene convenio de tratado de libre comercio, un arancel de 5 dólares por cada par de zapatos que llega a nuestro país. Esto con el fin, obviamente, de soportar la producción nacional, incentivarla y no tener que cerrar más empresas de calzado acá en la capital. Es la información desde el sur de Bogotá, Catalina Gómez, Noticias Caracol.